Hola, ¿cómo están? Soy Enrique Mujica y estamos en Big Data, un nuevo capítulo de este podcast donde los números hablan. Está la disyuntiva en Chile y en el mundo si abrir los malls o no. Y estoy aferrándome a cifras de Estados Unidos donde han hecho encuestas para pensar, para saber si la gente se siente segura o no. En tiendas grandes, las cifras han dado que un 37%, solo un 37% se siente seguro. En malls es peor la cifra. Solo un 33% se siente seguro. 40% se siente seguro en tiendas chicas. Una buena noticia para las tiendas minoristas, más pequeñas porque hay menos contactos sociales y es posible hacer el distanciamiento. Y una cuarta cifra de estadística habla que dentro de los millennials, el 46% piensa que las tiendas chicas son una mejor opción. ¿Qué hacer? Empiezan a moverse los retail en Estados Unidos que son muy dinámicos. Uno, por ejemplo, American Dreams, que son malls gigantes, están cambiando su negocio. El 70% los empiezan a destinar a entretención y solo un 30% al minorismo. Antes esta cifra del 30% era 45%. Segunda opción. Está de moda algo que se llama entrega en la acera. Lo hace Best Buy, que es comprar y entregar en la vereda afuera y no entrar y no relacionarse. Tiene otra ventaja, que además que los trabajadores que hacen su pega ahí tienen empleo. Y tercera opción, esta la encuentro genial, videollamadas. Está haciendo mucho videollamada para comprar producto. Y cuarta opción es el streaming. El streaming es, sobre todo, realidad mental. Es como poder caminar por una tienda y estar ahí presencialmente. Esta sí se enfrenta a la tienda del retail, tal como les comenté antes, la tienda del negocio aeronáutico. En fin, un sinfín de negocios que tienen que cambiar. Esto fue Big Data. Soy Enrique Mujita. Nos vemos.